Mañana es la gran inauguración de las pruebas del trolebus elevado, pero ¿cómo es el estado actual de la obra? El trolebus elevado de Ege 8 Sur en Iztapalapá, comprendido por 7.6 kilómetros de largo, a través de 11 estaciones, pretende iniciar pruebas preoperativas mañana, para después de un periodo de pruebas de una o dos semanas, pueda abrirse al público en general. Pero ¿es posible esto? El día de hoy realizaremos un recorrido sobre la obra para conocer el estado de avance de la misma, como lo hemos hecho desde el inicio de esta misma obra, así que sin más, revisemos el avance. Antes que nada, recordemos que este trolebus será el primero que operará con un modelo mixto entre concesionarios y gobierno, con la inclusión de las empresas Nuevo Grupo Metropolitano del Transporte e Iztapali Ruta 14, además que por supuesto el servicio de transportes eléctricos, eso a través de 26 unidades en su primera etapa, que irán aumentando a lo largo del tiempo. Las unidades principales para esta línea 10 serán modelos Song Tong, operadas por la Ruta 14, empresa que gozará con 15 unidades. Igualmente habrá unidades articuladas por parte del servicio de transportes eléctricos. La tarifa aún no está definida, en un inicio la jefa de gobierno hablaba de 5 pesos como el metro. Sin embargo, últimamente mencionan que el precio final podría ser de 7 pesos. Este tema aún no está confirmado, así que hay que captar la información con mucha precaución. Ahora, una pregunta que muchos me han estado haciendo. ¿Mañana se abrirá el trolebus elevado para el público en general? La respuesta ya la habíamos mencionado anteriormente, y es no, ya que únicamente será el inicio de pruebas preoperativas. Además de esto, pasemos a ver los avances para ver qué otras razones por las que no se abrirá mañana para todo el público. Iniciamos con el recorrido en la estación deportivo Santa Cruz, donde en el tramo Dirección Constitución de 1917, logramos observar una gran cantidad de personas trabajando aún, con varios detalles como jardineras y limpieza de la zona, cosa que hasta cierto punto es normal, para unos días del inicio de pruebas. Sin embargo, todo cambia cuando llegamos a la estación Tulipán, que como logramos observar, apenas inician con la colocación de la simbra para posteriormente el colado del concreto, que si somos observadores, el método de construcción es ligeramente diferente. Al estar sobre el metro, complica la colocación de andamios para el colado de la loza, por lo que mediante láminas colocadas sobre la estructura metálica instalada, es que como se observa, se coloca la simbra. Ya veremos con el paso de los días cómo evoluciona este punto de la obra, ya que igualmente en la parte inferior de la loza de rodamiento, se encontraría el acceso a la estación, conectada por el puente peatonal existente en la zona. Sin duda una labor más que desafiante, porque prácticamente estamos hablando de que en dos semanas, la estación Tulipán debería estar a la par que todas las demás, si es que claro, se pretende inaugurar la obra como se previsualiza. Pasando la estación Tulipán, observamos que de misma forma hay obras complementarias y de limpieza, sin embargo, en la estructura y obra civil del tramo elevado prácticamente está terminado hasta llegar a Constitución. En la terminal Constitución de 1917, se puede apreciar que hay una gran cantidad de personas trabajando aún en el tramo elevado de la conexión de la parte central de ermita al paradero, encontrándose en la terminal provisional como tal, igualmente un esquema similar, siendo una de las pocas ocasiones en las que se puede apreciar una gran cantidad de trabajadores en ese punto de la obra. El retorno operativo en la estación Constitución se encuentra terminado y colado. Afortunadamente, igualmente en la estación Constitución se goza de un gran avance de obra. Pasando a la terminal Constitución, ahora en sentido a Cahualtepec, el cruce de ermita hacia el paradero está en sus fases finales del colado de concreto. De ahí se repite lo mismo que hemos dicho para el tramo de Tulipán, la estación como tal, y así llegando a la estación Deportivo Santa Cruz, que junto con la estación Mellehualco, ambas están prácticamente finalizadas, ya que las dos cuentan con elementos como señalética interior y exterior, elevadores, escaleras eléctricas, se removió el confinamiento y únicamente faltarían algunos detalles mínimos como la semaforización de cruces, limpieza y poco más. Desde Mellehualco hasta la terminal a Cahualtepec es donde se concentrarán las pruebas preoperativas hasta que se concluya Tulipán. Pruebas que, por cierto, ya tuve la oportunidad de estar en ellas. En una tarjeta te dejaré el video del recorrido completo que hice en las pruebas del trulebus elevado de hoy por la mañana para que lo veas más adelante. La estación Papalotol de misma forma se encuentra concluida con el proceso de señalización, limpieza y más elementos. Se repetiría lo mismo con el resto de las estaciones, como por poner un ejemplo, hasta Huacán o Atzintlí, que ambas llevan un proceso importante en la señalización y además elementos adicionales, únicamente faltando en todos algunos detalles. En estaciones como Iztahuatzin o Tecoloshtitlán, en la parte inferior no contamos con señalización todavía. Sin embargo, en la parte superior del trulebus sí se cuenta con estos elementos. Te recomiendo que veas este video que te decía anteriormente para que entres en mejor contexto. Atzintlán era una de las últimas estaciones en construirse y parece como si esto no hubiera sido así, ya que cuenta con un estado casi irreconocible, faltando únicamente algunos detalles puntuales. Mientras que para finalizar, la estación terminal provisional a Cahualtepec se encuentra en un gran estado, gozando de varios cambios a punto de finalizar. Sin embargo, hay que aclarar que esta estación no va a estar operando hasta que acabe la ampliación hasta Santa Marta, ya que la terminal para abordar el trulebus será de manera interna en los patios de encierro y talleres, esto de manera provisional hasta que lleguemos a Santa Marta, así que la estación a Cahualtepec de momento no será utilizada. Mañana ya será la inauguración de pruebas, así que coméntanos, ¿cuáles son tus expectativas? Tú serás un usuario común de esta línea como yo, estaré leyendo todas sus opiniones. De mi parte, eso sería todo por este video de hoy, recuerda suscribirte activando todas las notificaciones que es totalmente gratis y así apoyas al crecimiento de esta comunidad. Sin nada más que añadir, nos veríamos ya hasta un próximo video. Espero tengas un bonito y muy agradable día. ¡Suscríbete al canal!